Hola que tal amigos, como andan? Bienvenidos a un nuevo tutorial de este canal Y como siempre digo, las notas van a estar acá Para el saxo alto y para el saxo tenor No te olvides de suscribirte No te olvides de compartir los videos Vamos ya, nos metemos de lleno en este tutorial Que es un tema que está buenísimo Y ahí vamos Primer parte, lo voy a ir haciendo súper lento para que lo puedan tocar Primer parte, y este es el estribillo Se suele repetir mucho en el tema Y es uno de los tantos temas que empieza con su estribillo Dice así Parte 2 de la canción Parte 3 de la canción Y dice así Y ahí vuelve a aparecer el estribillo que hicimos al principio Pero ahora le agrega una segunda frase Y hace así Y acá ahora lo que hace es repetir la parte 2 de la canción Igual como la hicimos antes Muy bien amigos Y ahora va a la parte 3 nuevamente Una sola vuelta de la parte 3 Y hace así Y acá vuelve a repetir el estribillo con la parte 4 Saxo alto, saxo tenor Ahí va Muy bien amigos Y ahora viene una partecita Que se junta con la parte 1 Igual te dejo las notas, no te hagas problema Voy como va la canción, ¿no es cierto? Entonces esto es así Para saxo alto, saxo tenor Te invito a que entres a mi curso de clases Que está acá Acá aparece, fíjate Entra ahí Que hay muchísimos tips Para que puedas seguir tocando Entonces esta parte hace así Vamos más lento Y bueno, y la última frasecita Antes de meterse en el estribillo final Que es muy de cancha Que hace En tiempo real hace Vamos lento Y las notas Una vez más Y va el último estribillo Para estar terminando la canción Lento Y haz así Muy bien amigos Eso fue todo Nos vemos en un próximo video Espero que lo hayan disfrutado Te invito a que te suscribas Que compartas Y nos estamos viendo pronto Adiós ¡Gracias!